Este es el claro ejemplo de que algunas marcas si nos escuchan a los usuarios o a los instaladores Recuerdo que hace poco nos hicieron una entrevista por parte de Rotoplast Preguntando si había mejoras en sus válvulas Y si se dan cuenta si hay algunos cambios para este tipo de válvulas Aquí podemos ver esta que tiene los tapones en hexagonal Que esto es más fácil para utilizarlo con una llave perica, una llave inglesa Y las anteriores eran de este tipo como tipo mariposa Entonces este tipo mariposa era con una pinza o adaptarle ahí para que pudieras apretarlo Con esto ya no Y también otra cosa que creo que si nos escucharon Fue por ejemplo el empaque que tiene aquí Si se dan cuenta este empaque es mucho más grande Y hace lo que es el sello perfecto Luego había veces que con las antiguas era más problema porque muchas veces fugaba Y había que apretarlo de más o ponerle teflón Aquí se los voy a mostrar una ya de algunos años atrás Y si se dan cuenta el empaque es mucho más pequeño Aquí esto está funcionando muy bien Pero a mí en lo personal a mí me pasó muchas veces que ese empaque no se llevaba bien Y había que hacerle un empaque con cinta teflón O alguna adaptación para que no fugara Pues esto es un punto a favor para Rotoplast No sé si lo hicieron a favor de que dimos opiniones Un par de plomeros o más Me imagino que eso no nomás se hizo en mis zonas Se hizo en varias zonas Pero yo espero que si lo hayan hecho por eso Si no pues no sé por qué más lo hayan hecho Pero me parece una válvula pues diferente Lo que sigue haciéndome ruido es que pues tenemos una salida de una y media Y se termina convirtiendo en tres cuartos Pero pues finalmente esto ya es por parte del conector Viene así de esta manera Y para una casa yo creo que no necesitamos más de este caudal A menos que sea un edificio, etc Entonces en vez de ponerle un multiconector como este Ya se le mete un conector directo a lo que es la brida del tinaco Ya se le pone directamente un conector Y ya sale a dos pulgadas, pulgada y media Entonces pues nada más eso instaladores Quería compartirles que ya estamos viendo mejoras Tanto en válvulas como en flotadores De hecho por acá también tengo el flotador Para los que no saben Resistec es de la marca Rotoplast Es una marca un poco más económica Y podemos ver que también los flotadores ya vienen un poco diferentes Este tipo de flotadores ya lo había visto yo en alguna En algún video ya no es tan reciente Pero ya es diferente a los de varilla comunes Incluso aquí tenemos lo que es esta pequeña herramienta Se corta y esto nos sirve para hacer el apriete de este tipo de tuercas Entonces pues si hay algunas mejoras Tanto en el diseño, en la practicidad Y en el funcionamiento Pero pues solamente el tiempo dirá Que tanto resisten estas en comparación a las antiguas Pues pues nada instaladores Esto es todo por hoy Quería compartirles esto Ya que a mí me hicieron una pequeña entrevista Hace algún tiempo Precisamente de la marca Rotoplast Comparando algunos productos Que le cambiarías, que no Y pues quería hacer hincapié Porque así estoy viendo algunas mejoras Espero que haya sido por esto Porque no creo que haya sido alguna casualidad ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pues ahí les dejo el dato Espero que están pasando un excelente fin de semana Y nos vemos en la próxima Saludos